El programa Un Poquito de Todo es traído a ustedes gracias al patrocinio del abogado Cristóbal Galindo, el abogado de la raza. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Un Poquito de Todo con Bania. Es el último programa del 2016 y bueno, voy a empezar dándole la más cordial bienvenida a mi compañero Oscarito. Hola, hola, así es. ¿Qué tal? A toda la gente, bienvenidos una vez más. Nos encontramos en las calles de Houston, Texas. Así es, es nuestro programa. Este mes estuvimos en diferentes lugares. Sí, en diferentes lugares, sitios, luces maravillosas y no podía faltar Houston con sus luces tan hermosas. Por supuesto, esta es una área que está sobre la West Timer, casi West Lion, si usted quiere visitar. Es una área muy nueva y nosotros estamos aquí gracias a toda esta gente que nos ha recibido. Y bueno, desde aquí terminamos nuestro año con el último programa de Un Poquito de Todo con Bania. Así es, este es el último programa, pero prepárense porque el 2017 viene... ¡Uy, con todo! ¡Tremendo! Bueno, estamos muy contentos. Ahí Oscarito hizo algunas locuras en el programa. Yo sé que fuiste ahí buscando algo que vamos a estar presentando más adelante, pero ¿qué te parece si ahora sí comenzamos con nuestro auspiciador? Así es, vamos a ver un tip de nuestro abogado, el abogado Cristóbal Galindo. Y sigue con nosotros en Un Poquito de Todo con Bania. Hola amigos, soy Cristóbal Galindo, el abogado de la raza. Planeando salir de viaje es importante que tenga en cuenta lo siguiente. Si quiere evitar chocar por pérdida de visibilidad o sobrecupo, asegúrese que su vehículo sea lo suficientemente cómodo para sus hijos y acompañantes, así como también tener espacio prudente para sus maletas y objetos que lleve con usted. Las explosiones de llantas son muy comunes en las carreteras. Por eso es prudente revisarlas antes de salir y cambiarlas si ya están gastadas. El buen funcionamiento del motor es indispensable para un buen viaje. Revise el agua, el aceite, la batería y los frenos. Cualquier problema en la carretera o en un accidente general, llámanos. Ayudamos a clientes en todos los Estados Unidos y la República Mexicana. Yo soy Cristóbal Galindo, el abogado de la raza. Ya estamos de regreso con todos ustedes después de esos tips del abogado Cristóbal Galindo. Recuerda, 713-228-3030. El abogado de la raza te puede ayudar. Y ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta. Y bueno, hemos estado por diferentes lugares de Houston. Estuvimos en Quima. ¡Wow! Por ejemplo, el Museo de Niños, el Zoológico y el Downtown. Y el Downtown no puede faltar. Y bueno, y mira, las calles. Las calles están completamente iluminadas. La ciudad se vistió pues de luces. Estamos listos para la Navidad. Sí, listos para recibir la Navidad. Y Quima no podía faltar. Supo que hay un pareí en Quima, pero es muy diferente. Porque no creo que este es un pareí. No, este es en agua y es con barcos, con botes, llenos de luces. Muy iluminados. Este es el tiempo donde aquellas personas que les gusta salir a pescar y tienen botes, pues decoran igual como un arbolito de Navidad, lleno de luces. Ahí usted puede encontrar muchos botes gigantes, pequeños. La gente va con la familia, con los niños y los luces de colores. Pero adivina qué. No podía faltar las cámaras de un poquito de todo porque ahí estuvimos. Sí, ahí estuvimos y estuvieron grabando unos poquitos cosas que ustedes van a estar viendo. Ahí están viendo imágenes, por cierto, también de qué bonitos barcos de todo. De todos tamaños, grandes, chicos, medianos, colores y sabores, pero sobre todo colores. Y además recuerdo una cosa, algunos de los botes ponen música navideña. Entonces a medida que el bote va pasando por la costa y por Quima, que es un lugar muy favorito de los niños por todo lo que ofrece, también la gente se divierte con la música y con los colores. Guau, pues bueno, no se hable más y hay que dejarlos con estas imágenes. Regresamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El abogado Cristóbal Galindo es tu solución. Llama ahora y haz tu cita para iniciar tu proceso migratorio hoy mismo. Llama al 713-228-3030. ¿No tienes suficiente dinero? No te preocupes. Nuestra primera cita es gratis y contamos con planes de financiamiento. Esta Navidad permite que el abogado Cristóbal Galindo guíe el proceso para tu cambio de estatus para ti y tu familia. Llámanos ya. Vamos con baña, vamos a celebrarlo en Navidad. Y como hermanos nos uniremos, nos daremos la mano. Entre amigos, como familia, nos desearemos salud y alegría. Con más noticias, programas diarios, te esperaré en MDA Radio. De parte de un poquito de todo con Bania, quiero desearles que en esta Navidad abracen a los suyos. Regalen, sonrían, disfruten y pasen unas hermosas Navidades. Y además, prepárense para el 2017 llenos de alegría, de entusiasmo y éxito. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Continuamos con la sexy y carismática Bania en un poquito de todo. Ya estamos nuevamente con ustedes desde otra parte de Houston. Este lugar me encanta. Oiga, maravilloso, de verdad, yo quedé sorprendido con tantas luces, tantas decoraciones. ¿Cómo se esmera la gente por decorar su hogar? Y si usted quiere visitar esta área, tiene que venir con sus niños a toda la calle Kirby. Aquí las casas y las mansiones están decoradas de punta a canto. Oiga, pero sin fin de luces, de verdad, desde el más mínimo detalle que nos dejan pasar, desde las alcobas más grandes, todo decorado. Increíble. Y los árboles, completos los árboles. Así que si usted quiere tomar un poco de tiempo con sus niños, este es el mejor lugar para divertirse mirando estas decoraciones. Y sobre todo que no se tiene que bajar de su automóvil. Si está muy frío, nada más pasa alrededor, los niños pueden ver, vienen viendo y disfrutando de una maravilla de luces. De verdad, increíble. Yo no lo conocía. Bueno, y si hablamos de luces, yo he sabido ahí que tú agarraste tu auto y te fuiste hasta un lugar a buscar a Papá Noel. ¿Qué pasó? Así es, me fui a buscar, nada más y nada menos que a Santa Claus. A una hora y media de aquí de Houston, Texas, en College Station, se encuentra un lugar maravilloso en donde estaba... Bueno, ya me habían dicho que estaba Santa Claus. Me costó buscarlo. Ay, no me cuentes. Con mi hice muchas cosas, la verdad. No me cuentes, porque yo sí quiero ver esta nota y seguramente ustedes, este travieso fue en busca de Santa Claus hasta College Station. Vamos a esta nota. Hola amigos de Un Poquito de Todo con Bania. Hoy me vengo a otra aventura, aquí a Santa's Wonderland. ¿Dónde? Aquí en College Station, a tan solo una hora y media de Houston. Me dijeron que aquí puedo encontrar a Santa, a quien le quiero entregar esta carta, donde vienen todos mis deseos para esta Navidad. Espero poder encontrarlo. ¿Quieren? Vénganse conmigo para ver esta gran aventura. Vénganse conmigo para ver esta mañana. Vénganse conmigo para ver esta厚 surf y Ocean 477 Vénganse conmigo para ver esta láting. Vénganse conmigo para ver estaática. Vénganse conmigo para ver estaultima. Vénganse conmigo para ver esta cámara,ולas verla. bueno ya me encuentro en el lugar donde va a pasar santa espero y poder entregarle mi carta dicen que por aquí pasa aquí está toda la gente esperándolo entonces yo voy a esperar porque tengo que entregarle esa carta ojalá y si se me haga entregarse la santa aquí lo esperaré y y y ahora sí espero entregarle la carta lo estuve esperando por mucho tiempo y ahorita le voy a entregar la carta porque si no cuando cuando no 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 santa santa y ahora me encuentro en una carreta así como en el viejo oeste con paja y con todo porque este es crismas pero es al estilo tejano y saben que voy a ver si aquí puedo lograr encontrar a santa porque esta carreta hace un recorrido por todo y todo el parque y de seguro que aquí lo encuentro así es que empezaré a buscar y apelar bien los ojos porque santa esta vez no se me va a escapar mientras busco a santa en este recorrido lleno de luces me encontrado con un espectáculo jamás antes visto el recorrido es temático ya que nos muestra una navidad muy tejana con elementos típicos de nuestro estado además los símbolos tradicionales de la navidad como los muñecos de nieve la fábrica de santa y el cascanueces y claro para finalizar la natividad muy importante para nosotros los hispanos con un gran pesebre en donde vemos al niño jesús realmente increíble santa 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 no no es santa pues yo sigo mi recorrido por lo visto aquí no encontré a santa pero todavía me queda mucho lugar así es que tengo que buscarlo o en algún lugar de aquí lo tengo que encontrar otra de las atracciones de este lugar es la pantalla gigante que tienen y donde ponen películas de navidad saben que yo me voy a quedar a verlo un rato porque no he encontrado a santa y estoy cansado así es que veré la película por lo mientras santa santa carmen me dijeron que tú eres una persona muy importante aquí en este lugar y sabes que yo estoy desesperado porque estoy buscando a santa Oh, ¿ya fuiste a la casa de él? Ya fui, lo ando buscando y no lo encuentro. ¿Tú me puedes decir en algún otro lugar dónde lo puedo encontrar? Pues él está entre todo el parque. Wow, oye, ¿y tú me puedes decir por lo mientras qué puedo encontrar en este parque? Uh, en este parque puedes encontrar música, puedes encontrar paseo de horse and carriage y también de hayride y también tenemos un mecánico, un toro mecánico. O sea, este es un parque donde se habla de Santa, se habla de Navidad, pero hay un toro mecánico y yo veo a la gente con sombrero, con tejana. Es un parque tejano de Christmas. Sí, es un parque tejano de Christmas. Wow, y aparte hay música. Yo veo fogatas, ¿para qué son las fogatas? La lumbre es para la gente, si hay frío, entonces se pueden libertar alrededor del lugar. Y pueden pasársela bien y no están con el frío, aparte hay música. Sí, hay música y es live music. Aparte llegamos aquí, encontramos un mundo de luces, de verdad, para todos lados donde volteamos vemos muchas luces, esto está totalmente iluminado. ¿Qué dicen los niños? ¿Cuál es la expresión de los niños cuando ven tantas luces? Oh, los niños están encantados, sí. Y este, con las luces y entre el parque tenemos más que 300 mil luces. Wow, en todo el parque 300 mil luces, imagínate para recorrerlo. Pero aparte también tienen un trenecito. Sí, tenemos dos trenes. Uno se puede pasear los niños también con los papás y el otro no más solamente para los niños. Wow, ahí está, una excelente opción para todos ustedes. Así es que aquí los esperamos. Yo voy a seguir porque tengo que encontrar a Santa. No lo encuentro y ¿saben qué? Si no entrego esta carta, me cortan el cuello. Bye. Esta búsqueda por Santa me hizo conocer este asombroso pueblo tejano, en donde hay tiendas típicas navideñas, restaurantes con todo tipo de comida, atracciones para niños, vinos, música, luces, en fin, muchas cosas. Pero desafortunadamente me tendré que ir sin poder entregarle a Santa la carta. Porque aunque todos me dicen haberlo visto, yo no he tenido la fortuna de hacerlo. No. Yes, he's over there. Oh, yes. Thank you. Dice que lo vio por allá. Voy a ver si lo encuentro. Thank you. Vania, de verdad lo siento. No sabes cómo me siento. No hay más que hacer. Pero ¿qué es esto? ¿No cámaras? ¿No video? ¿Qué habrá aquí? Santa. Te encontré, Santa. No lo puedo creer. No sabes cómo te estuve buscando. ¿Cómo estás, Santa? Bien, bien. Estoy muy bien. ¿Cómo estás? Muy contento. Te estoy buscando por todos lados. Ok. Me alegro que me encontraste. Pero lo que veo no estás solo. Estás acompañado. Sí, estoy con mi esposa, Miss Clos. Miss Clos. Hola. Hola, muy bien. Y Miss Clos también está acompañada. ¿Con quién está? Con Little Clos. Mira, hermosa Little Clos. Santa, he estado buscándote por todos lados. Te vi pasar, pero no te encontraba. Ya me iba decepcionado porque te tenía que entregar mi carta. Y dije, no, se me hace que no lo voy a encontrar. Pero te encontré. Sí, estoy aquí para servirle. Y si tiene una carta, me la puedes dar cuando puedas. ¿O quieras? Ok. Claro que sí. Pero yo tengo una pregunta para ti. ¿Qué es lo más importante de ser Santa? Lo más importante de ser Santa es tratar a los niños y a la gente con buen voluntad. Wow. Muchos corazones, muchos niños, muchas peticiones para ti. Sí, muchas peticiones. Y amor hacia ellos también. Y amor hacia el prójimo. ¿Y usted, como la esposa de Santa, qué se siente ser la esposa de Santa? Muy bendecida por estar con él y estar ayudando a otros niños. Porque nosotros vamos a escuelas y eso a dar el programa de los Santa Claus de gratis. Wow. Una excelente labor. Y yo muy contento, feliz. Yo estuve buscando a Santa para entregarle esta carta. Santa, yo te entrego esta carta. Yo sé que no puede estar en mejores manos que aquí contigo. Y esperamos todos nuestros deseos se cumplan. A nombre de mí y de todo CBBA Radio, CBBA Productions y por supuesto un poquito de todo con Vania. No hay ningún problema. Gracias y feliz año nuevo y feliz Navidad. Gracias igualmente para ti. Muy bien. Gracias como quiera. Gracias a todos ustedes. Y como lo ven, se ha cumplido la misión. Yo entregué mi carta y solo esperamos que Santa cumpla con todo. Gracias Santa. Nos vemos. Hasta la próxima. Después de la pausa volvemos con mucho más en Un poquito de todo con Vania. Regresamos. Para mí lo más importante de la Navidad es tener amor, paz y salud. Para mí lo más importante de la Navidad es la familia. Para mí lo más importante de la Navidad es la unión entre seres queridos. Y para mí, Cristóbal Galindo, lo más importante de la Navidad es usted. Por eso, mi equipo y yo les deseamos en estas fiestas mucha unión familiar y claro, ¡Feliz Navidad y prospero año nuevo! Continuamos con la sexy y carismática Vania en Un poquito de todo. Nuevamente estamos con ustedes en el programa Un poquito de todo con Vania. Y lo habíamos anticipado desde este mes que íbamos a estar en varios puntos de la ciudad. Y es así que nos encontramos ahora sí en la calle Gray. Así es, una calle maravillosa, una calle llena de color, una calle donde también existe el espíritu navideño. Y bueno, durante nuestro recorrido hemos visto un sinfín de decoraciones, las casas súper decoradas y también pues los establecimientos, los árboles. Y no podía faltar esta hermosa decoración con las palmeras. Está preciosa la ciudad de Houston en esta Navidad. Sí, de verdad que nos quedamos asombrados porque arbolitos, de verdad, desde muy pequeños decorados hasta el final, hasta árboles grandes, completamente llenos de luces. Ustedes los van a ver ahí durante todo el trayecto que estuvimos caminando. Y mira, el tiempo está perfecto. Aunque está un poco fresco, estamos listos para disfrutar de las luces y el diseño y la decoración. Pero si hablamos de decoración, ¿decoraste ya tu casa? Sí, decoré un poquito. Todavía me faltaba un poco. Con la ayuda de mi hija, por supuesto, hicimos una decoración maravillosa de nuestro arbolito de Navidad. Bueno, y las personas en casa decoran según el color y, por supuesto, la temporada y la moda. Pero alguien que es experta nos explica de cómo realizar decoraciones a mano. Además, esperemos que ella cumpla su sueño porque quiere decorar a los famosos. ¿Qué tal si vemos la nota? Así es. Iremos a ver la nota y regresamos con ustedes. Un poquito de todo con Bania. Mi nombre es Silvia Bok. Soy de Matamoros, Tamaulipas. Y me gusta hacer decoraciones. Yo empecé decorando en mi casa. Cada vez que llega la Navidad es algo bien especial para mí porque me encanta hacer lo que me sale del corazón. Yo no me copio de nada. Yo lo hago porque es un don que yo tengo y así soy feliz haciendo todo lo que me gusta. Desde que era niña siempre me gustaba decorar mi mochila, los trabajos que entregaba en la escuela. Me encantaba adornarlos con figuritas, flores. Todo, todo tenía un toque mío. Después ya de grande empecé a, cuando mis hijos empezaron a crecer, pues les decoraba su ropa. Empezaba, empezaba a decorar sus cuartos. Todo, todo lo que era desde la cama, la sobrecama, cortinas, todo era, tenía que combinar con lo que yo quería. Y empecé por una casualidad. Un día puse una foto de mi pino en Facebook. Y una prima mía me dijo, ¿cuándo me puedes decorar un pino así como el tuyo? Y luego ya mi familia me empieza a preguntar que si les puedo decorar su casa. También hago guirnaldas, del cual me tardo como una hora y media. Depende también el gusto de la gente, ¿verdad? Lo que la gente quiera, el color que quiera, la esfera que quiera, se le pone. Mi empresa salió por la ayuda de todos mis amigos que siempre me dijeron, necesitas hacer ya una empresa donde todos podamos ir a ver todo lo que tú haces. Del cual estoy empezando. Mi empresa se llama Bocatrina. Y me gustaría que tuvieran el tiempo de buscarnos. Y cualquier cosa que se les ofrezca, estamos para servirles. Me puede buscar en Bocatrina, Twitter, Facebook. Y mi email es bocatrina.gmail.com. Estoy para servirles. Y bueno, ya finalizamos el programa, se acabó. Se acabó, se terminó. Y no solamente se acabó el programa, se acabó el 2016. Y con este programa nosotros finalizamos nuestro año. Así es, pero no sin antes desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y que el 2017 venga con mucha salud y mucho bienestar para su familia. Y por supuesto, yo muy agradecida de que nos permitan ingresar a sus hogares. Todos los programas los hemos hecho con muchísimo cariño este 2016. Y prepárense porque el 2017 venimos con muchas novedades. Estaremos en muchos países, estaremos viajando, conoceremos ciudades. Además, todo mi equipo está preparando para hacer del programa un poquito de todo con Bania, el mejor de los mejores. Así es, y con eso es que pasamos a despedirnos. Gracias por siempre estar fieles a nosotros. Un poquito de todo con Bania, les agradezco el corazón. Su amigo Oscar, feliz Navidad y por supuesto. Y por supuesto, Bania, les desea que pasen unas hermosas Navidades, abracen a los suyos, diviértanse. Y en año nuevo prepárense con energía para recibir el 2017 como se merecen. Con mucha alegría. Hasta pronto. Hasta pronto. Sean felices. ¡Vive, vive, vive! El programa de Un Poquito de Todo fue traído a ustedes gracias al patrocinio del abogado Cristóbal Galindo, el abogado de la raza. Un poquito de todo, sí, sí. Un poquito de todo, sí, sí. Un poquito de todo, sí, sí. ¡Compania! ¡Compania!